hola qué tal amigos hoy les traemos la segunda parte del vídeo sobre cómo elaborar esta mochila pero no te olvides de suscribirte activando la campanita y si quieres apoyar al canal puedes mandarnos una donación con el botón gracias y ahora sí sin más preámbulo comencemos aquí tengo el lateral posterior que lo teníamos doblado en 4 para hacer la curva ahora vamos a definir cuál va a ser la tapa y para esto yo necesito correr un centímetro en este lado que va doblado un centímetro y volvemos a dibujar la curva y recortamos entonces esto que va a ser un centímetro menos eso va a ser tapa en este lado y el otro lado va a ser la base listo ahora acá en este lado donde va a ser la base vamos a medir este es el molde del lateral delantero vamos a medir doblado en dos está doblado en dos del centro a medio centímetro de costura vamos a medir hasta la medida que tenga de todo esto a un centímetro menos para poder marcar dónde va a terminar este delantero entonces marcamos medimos a medio centímetro nada tiene 67 como ya vieron hemos cogido a un centímetro de costura entonces va a tener 66 66 en este lado vamos a medir 66 66 entonces colocado el delantero tiene que terminar acá con este molde voy a cortar la tela que va a ser el lateral posterior más dos forros ya tengo recortado acá la tela y dos forros vamos a marcar en la marca que hicimos donde termina el lateral delantero pero vamos a pasar al otro lado también marcamos donde tiene que terminar el lateral delantero listo ahora para para que tenga refuerzo esta tapa vamos a cortar la esponja laminada en el lado donde va a ir la tapa vamos a marcar a 19 centímetros y este va a ser el va a ser el molde para la esponja laminada que le va a dar refuerzo a la tapa entonces cortamos esa pieza aquí tengo la esponja laminada cortado ya de 19 centímetros ahora vamos a hacer una marca un centímetro más arriba o sea de donde termina la esponja o un y medio que sea para hacerle un pespunte y que agarre a la esponja marcamos al forro ahora de esta medida vamos a descontar 4 centímetros que vamos a cortar el corcho sintético para que le dé refuerzo al lado posterior entonces vamos a cortar de 52 por 29 que saca acá tiene 32 vamos a descontar un y medio para cada lado entonces va a ser de 29 entonces vamos a cortar un corcho sintético de 52 por 29 ya tengo cortada la esponja laminada y la parte de la base la que va a ir este abajo vamos a hacerle la curvita que tiene igual el lateral listo ya tenemos la esponja la esponja el corcho ahora a este lateral a la parte de la tapa le vamos a cortar una vuelta de 10 centímetros de ancho le vamos a cortar con la misma forma de la curva que tiene acá listo ahora como ya tenemos todo cortado vamos a pasar a coserlo vamos a fijar los dos forros acá hay dos forros con la esponja primero lo vamos a agarrar con un alfiler para que no se mueva y pasamos la costura por la por la marca que hicimos ahora vamos a colocarle la vuelta así aquí corte una pieza de 40 centímetros por 26 esto es para el bolsillo interno marque a 4 centímetros 4 y vamos a marcar acá a 29 centímetros donde vamos a colocar el bolsillo entonces para hacer el bolsillo vamos a colocar hacia atrás el forro un forro nada más vamos a colocarle el bolsillo a uno y vamos a centrar y marcamos en el cierre también centrando en esa tela pero más o menos dos centímetros menos a cada lado este cierre tiene 24 centímetros 23 centímetros entonces entramos así hacia cada lado entonces esta marca vamos a colocar en la otra marca así que quede el centro y cosemos al ancho de pata de esta raya hacia ambos lados y y y y y y y y y ya tengo listo el bolsillo interno ahora le vamos a pasar una costura fijando a todo el contorno y cuando llegamos a este lado vamos a meter el corcho sintético y y y y Y ya está el bolsillo Y ya está la esponja Y ya está la esponja dentro Ya tenemos listo el forro El lateral delantero Ahora vamos a continuar con el lateral posterior Como ya tenemos la marca En donde va a terminar el lateral delantero Dos centímetros más abajo Vamos a hacer otra marca ¿Para qué es esto? Vamos a colocar esta lona Y dentro de esta lona Vamos a colocar las tiras Para que cuelga la mochila Y para eso vamos a cortar O acá ya tengo cortado Las dos asas De 55 por 15 Y para la cita chica Es de 27 Por 9 Y para que sea Esto más Tenga su refuerzo He cortado la esponja El corcho sintético De 2 centímetros Por 27 Para esta cita Y para estas tiras He cortado de 38 por 5 Entonces vamos a armar primero las asas Y luego lo colocamos Al lateral posterior Esta es la tira de la asa Y la esponja Perdón Este es el corcho sintético Vamos a colocar al centro Después de colocarlo en el centro Vamos a doblar hasta donde termine el corcho Y el otro doblamos un centímetro Y justo al centro Y le pasamos una costura Esta es la otra asa de la mochila Vamos a doblar la tela Hasta donde termine el corcho Luego el otro lado Doblando un centímetro De tal manera que la costura Quede al medio Entonces esto Esto viene a ser al revés Entonces vamos a colocar este broche Así De esta manera Y así tiene que quedar esta tira Igual vamos a hacer la otra Aquí tenemos la marca Donde va a pasar la cinta mochilera Pero ahora vamos a marcar el centro Para colocar La asa De esta manera La asa Vamos a sacar la tira De esta manera Que le de esta manera Vamos a sacar la tira aquí tengo la cinta mochilera que va a servir de asa es de 55 centímetros dos cintas vamos a quemar las puntas y después vamos a colocar acá a 16 centímetros vamos a hacer una marca 16 ahí vamos a colocar pero antes vamos a quemarlo el lado que no va quemado vamos a colocarlo así bien inclinado vamos a calcular así este ancho de la cinta vamos a hacer que sobre acá en la punta el mismo ancho entonces vamos a fijarlo asegurando para que no se vaya a salir y ya tenemos listo el lateral posterior ahora fijaremos el lateral posterior con su forro con una costura a todo el contorno pero una costura delgada para que pueda cubrir el rivete vamos a colocar el lateral delantero y para eso vamos a fijar la marca que había acá pasamos al otro lado lo mismo este también acá el centro así empezamos a coser haciendo coincidir el centro con las marcas fijamos y cosemos al ancho de patita ya tenemos fijado el lado delantero y lateral posterior ahora le vamos a colocar el ribete a todo el contorno para esto vamos a ir doblando así según vamos cosiendo y esta vamos a empezar por el lado que va en la parte posterior así vamos a colocar así aquí ya vamos a terminar y cortamos que pase de donde empezó tiene que cruzarse un poco pero antes lo vamos a quemar también para que no se vaya a deshilachar ahora nos falta para colocar el ganchito que es parte de este gancho de esta media luna necesitamos un retazo de tela de 8 de largo por 5 de ancho entonces esto lo vamos a coser así esto lo vamos a colocar en esta parte de acá adentro y para eso necesitamos marcar el centro colocamos la cinta a la hebilla así y después le damos una costura bueno amigos así quedó la mochila espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo chao chau